Bienvenidos a un nuevo webinar de Geoforo Iberoamérica. En el día de hoy os vamos a hablar de Geovesic Crime, una plataforma integral para la gestión y análisis del delito en software libre. Uso de sistemas de información geográfica en criminología. Antes que nada, una breve presentación de quiénes somos. La asociación Geovesic es una asociación internacional nacida en 2010 en el marco del proyecto Geovesic. Está compuesta por empresas y también por entidades no empresariales. Y a día de hoy constituye la mayor red internacional de expertos en geomática libre. Para que tengáis una referencia, pues hemos desarrollado proyectos en más de 30 países y el software de la suite Geovesic que es utilizado en más de 160. Entre los distintos proyectos que hemos llevado a cabo, aquí tenéis algunos ejemplos, hemos trabajado en muchos temas relacionados con seguridad, con protección civil, con gestión de emergencias. Como veis ahí, para bomberos, para Naciones Unidas en su división de combate del crimen y las drogas, para protección civil y emergencias, etc. Y entre estos, hemos trabajado para el gobierno de la provincia de Córdoba en cuestiones de seguridad. Y eso es lo que os vamos a contar. Como de un proyecto, hemos obtenido un producto, que es algo que también hacemos dentro de la dinámica de la asociación, un producto que utiliza todo componente de software libre y que puede ser implantado sin costes de licencia por cualquier entidad. Bueno, la justificación del proyecto realizado para la provincia de Córdoba en Argentina era mejorar la seguridad mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como TIC, poniendo en valor la gestión de la información como una clave para la redefinición de estrategias de reducción del delito. Y teniendo en cuenta que si la realidad se manifiesta en el territorio, pues tecnologías que nos permitan gestionar el territorio, nos permitirán gestionar más eficientemente la realidad. En este caso, todo lo que tenga que ver con delincuencia. Con lo cual estamos hablando que cualquier delito, cualquier incidencia, cualquier también elemento relacionado con la seguridad, ocurre en un momento y en un lugar. Por lo tanto, estas soluciones tecnológicas tendrían que tener una fuerte componente espaciotemporal, lo que se conoce como el 4D. Estamos hablando dentro de la rama de la criminología, de la criminología ambiental, que es la que utiliza las relaciones espaciales para hacer el análisis. Y también del concepto que se conoce como Smart Police o inteligencia policial. Los objetivos del proyecto, por un lado, la identificación y análisis de incidentes, de delitos, de problemas particulares, caracterización de patrones, de tendencias, de problemas delictuales y de inseguridad, estudio de factores asociados a estos, desde algunos tan simples como pueda ser comparar con la iluminación o determinadas áreas verdes o determinados comercios relacionados con determinados delitos. Difusión de acceso a la información en las instituciones relacionadas con la seguridad. Esto es muy importante. En el proyecto participan distintas organizaciones que tienen que ver con la seguridad, como puede ser la policía judicial del Ministerio Público Fiscal, como pudiera ser la unidad de análisis delictiva de la policía provincial, etc. Y todo el proyecto está, además, organizado por una entidad llamada Observatorio para la Convivencia Ciudadana y la Seguridad del Gobierno de Córdoba. Esto quiere decir que muchas entidades están tomando información relativa a los delitos, a la seguridad, y esa información se toma de manera muy distinta si debe ser posible tenerla disponible y localizable en una misma plataforma y de forma lo más automática posible. Y esta ha sido una de las partes importantes del proyecto y también una de las componentes a destacar del producto final. Otro de los objetivos era disponer de un mapa del delito en toda su amplitud y con todo lo que ello conlleva. El poder realizar también encuestas de victimización y el facilitar mediante el uso de tecnologías la toma de estas encuestas y, por supuesto, con geoposicionamiento. Y, en definitiva, poder realizar un estudio en tiempo real, no solo una foto fija, escalable y disponer de una plataforma que se integre en el trabajo diario y, como digo, para todas las distintas organizaciones relacionadas con la mejora de la seguridad ciudadana. Como antecedentes, ¿qué tuvimos en cuenta a la hora de empezar el proyecto? Por un lado, estudiar los requisitos que debe tener un sistema de información geográfica para el análisis del delito. Hay una asociación que se llama IACA, que es la Asociación Internacional de Criminólogos, que define una especie de libro blanco de qué características debe tener un sistema SIG y que hemos seguido, al menos como mínimo, para sobre eso construir el producto. Y analizamos el estado del arte. Lo que nos encontramos es que había pocas iniciativas de uso de sistemas de información geográfica en temas de seguridad, de criminología. Eran iniciativas aisladas y, en ningún caso, tenían una visión integral. Pues, sobre todo, en algunos países, como Estados Unidos y Canadá, sí que se utilizan de forma relativamente habitual los sistemas de información geográfica de escritorio, desde un punto de vista más técnico, para geoprocesamiento y para representación, sobre todo, de la información. Estamos hablando de información que, al cabo de un año, podría clasificarse perfectamente de Big Data por el volumen de datos que se toman y que, en muchos casos, es necesario realizar ciertos procedimientos cartográficos o geoprocesamientos para poder interpretar correctamente la información. El uso de herramientas estadísticas para análisis avanzado también se usa en distintos cuerpos de seguridad. Hay diversos geoportales o visores de mapas con información delictual, pero suelen ser de un tema muy concreto, estáticos, y que no se relacionan, como ya comento, con otros sistemas de información, tanto geográficos como no geográficos. Y luego, pues, ha habido alguna iniciativa aislada de uso de aplicaciones móviles para toma de datos, pero, de nuevo, como si fueran departamentos estancos y tener una visión integral de lo que debería ser sobre todo una plataforma de gestión de la delincuencia espaciotemporal. También existen productos comerciales parciales que permiten interpretar la información desde un punto de vista muy concreto o que proporcionan una funcionalidad muy específica, como pueda ser la detección de asesinos en serie, que hay una aplicación simplemente para eso. Bueno, pues, lo que hemos hecho nosotros es también todo ese tipo de geoprocesos o algoritmos, incluirlos en la plataforma y tener todo en uno. Una parte interesante del proyecto, en cuanto a fases, es que al hablar de software libre y de productos ya utilizados en muchos sectores, lo que hicimos fue, en paralelo, la toma de requisitos inicial, en la cual se determinó qué personalizaciones, qué adaptaciones, qué nuevos desarrollos había que hacer sobre las tecnologías bases de las que partíamos, hicimos una primera acción formativa en la cual los usuarios ya podían empezar a trabajar con la tecnología. Durante el tiempo de duración del proyecto desarrollamos la plataforma y, por último, se ha puesto en producción, se ha hecho una presentación del proyecto y se va a realizar una formación final que tendrá lugar en los próximos días. Bueno, la plataforma tecnológica, ¿qué es lo que os puede interesar más en caso de que quisierais replicar un proyecto de este tipo utilizando Geovesic Crime? Pues vamos a verla. Por un lado, en cuanto a componentes, podemos hablar del sistema de información geográfica que utilizamos tanto aplicaciones de escritorio, en este caso Geovesic Test Talk, como aplicaciones web o de infraestructura de datos espaciales para la realización de geoportales, en este caso Geovesic Online, la integración de geoestadística y el tratamiento de estos datos masivos mediante herramientas como la librería estadística AR integrada en el sistema de información geográfica de escritorio. Utilizamos el concepto de infraestructura de datos espaciales para garantizar la interoperabilidad, evitar la duplicidad de información, el garantizar que no haya distintas versiones de la misma información, también desde un punto de vista espacial, y también un componente importante que era el poder realizar encuestas geoposicionadas, como os comentábamos, para hacer a priori la encuesta de victimización, aunque se va a utilizar para muchos otros usos. Todo esto desde un enfoque integral, en el cual todos estos componentes estuvieran interrelacionados, hubiera herramientas que facilitaran la integración entre unos y otros, y escalable e integrable con otros sistemas de información, que es una de las partes interesantes. No quedarnos solo en este análisis espacial-temporal, sino que poder integrar toda esta plataforma con otros sistemas de información, como son los BI o aplicaciones de Business Intelligence, inteligencia de negocio, gestores de expedientes, gestores documentales, etc. Y algo muy importante, basado en tecnologías de open source, con lo cual no hay ningún coste de licencia, y tampoco hay ninguna hipoteca en cuanto a mantenimiento de estas licencias en años posteriores, con lo cual evitamos, ya digo, el comprometer presupuestos de años futuros. Los componentes principales de la plataforma tecnológica son, por un lado, el GeoSeed Desktop, que es uno de los sistemas de información geográfica más completos que hay a nivel de escritorio. Recientemente, justo la semana pasada, salió la última versión, la 2.4, con decenas de novedades, e incluye todo tipo de extensiones para análisis 3D, geoprocesamiento, edición avanzada, y, muy importante, en el caso de la criminología, la integración con R, que, como he comentado, es una librería estadística, probablemente la más usada a nivel mundial. Con lo cual, pues bueno, podemos hacer cualquier desarrollo estadístico y lanzarlo desde nuestra aplicación de escritorio, nuestro sistema de información geográfica. Bueno, GeoSeed Online, la solución para infraestructura de datos espaciales, es quizá la componente estructural del proyecto sobre la que pivotan el resto de componentes y que, como decía, permite la coordinación y organización e interoperabilidad entre todos los organismos de seguridad. LineSorby es una aplicación para la realización de encuestas en software libre que se ha integrado dentro de GeoSeed Online, con lo cual podemos geoposicionar cualquier encuesta y tenerla integrada en tiempo real y desde que estamos tomando los datos con todo el sistema, con lo que eso significa para luego, además, poder hacer análisis y evitar cualquier trabajo de gabinete y reducción de errores humanos en el traspaso de información. Y luego también está disponible a GeoSeed Mobile, que es un sistema de información geográfica móvil orientado a la toma de datos para aquellos casos en los que la herramienta de LineSorby integrada con GeoSeed Online no pudiera ser utilizada por temas de cobertura de datos, pues poder utilizar GeoSeed Mobile para otro tipo de trabajos de campo. ¿Las características de la plataforma? Pues bueno, es multiplataforma en el sentido que puede funcionar sobre cualquier sistema operativo independientemente de que sea Linux, Mac o Windows. Multidispositivo, se adapta a la visualización a cualquier dispositivo, con lo cual podemos trabajar, por ejemplo, con tablets o smartphones para consultar la información, no solo con laptops o PCs de escritorio. Tiene herramientas de altos niveles de seguridad, control de usuarios y permisos. Es muy potente, pero a la vez es muy sencilla de manejar. Estamos hablando de que los usuarios finales pueden ser desde sociólogos a cuerpos de policía que no tienen por qué tener ningún conocimiento avanzado en informática ni en sistemas de información geográfica. Interoperables, acorde a todos los estándares internacionales definidos por la ISO y el Open Geospatial Consortium. Coste de licencias y mantenimientos eliminados. Solo hay coste de servicio, implantación, formación y desarrollos a medida, en caso de que tuviera que hacerlos. En este caso, para el Gobierno de Argentina y por temas de normativa, se ha optado por la modalidad on-premise, que es la instalación en los servidores del Gobierno, pero existe también la posibilidad de trabajar en modalidad SaaS o como servicio. Y, sobre todo, es muy importante en este tipo de proyectos hacer una transferencia de conocimiento total, no solo a nivel de usuarios, sino también a nivel de administración y de desarrollo, en caso de que sea necesario y se requiera. Las ventajas principales de GBC Crime, pues bueno, vamos a tener la información localizada y accesible. Se va a evitar, como comentaba, la duplicidad de información. Se va a tener acceso a la información más actualizada. Todo esto son características que aporta ese enfoque de infraestructura de datos espaciales. Facilita enormemente la coordinación entre distintos agentes implicados en la seguridad y convivencia ciudadana. Todo esto, además, redunda en la reducción de determinadas tareas en cuanto a replicar información, con lo cual hay una optimización también de los recursos. Ayuda a la visualización e interpretación de la realidad y a la toma de decisiones. Como decía, se toman miles de datos o se manejan miles de datos anualmente y mediante sencillas operaciones podemos visualizar qué está ocurriendo realmente con un determinado tipo de delito, con una determinada información. Se estandarizan procesos y metodologías para el tratamiento del análisis y se establecen flujos de información muy interesantes. Optimiza la toma de datos en campo en cuanto a que se pasa de trabajar con encuestas papel complejas a información que se puede tomar mediante aplicaciones tecnológicas que evitan, ya digo, muchos errores humanos. Mucho trabajo de traspaso de información, de campo a gabinete y de digitalización. Permite publicar información en caso de que se requiera al exterior, estamos hablando de transparencia hacia los ciudadanos, sobre determinada información relacionada con la seguridad y la convivencia. Permite realizar análisis espaciotemporales. Hay una reducción de costes importantísima con el uso de este tipo de tecnologías. Se da valor a la información, una información realmente valiosa y que no siempre se es capaz de explotar si no se tienen este tipo de herramientas. Mejora la eficacia en el trabajo, que al final es lo que se está buscando, y mejora la seguridad. Estamos hablando de ciudades más seguras y ciudades inteligentes. Esta plataforma tecnológica podríamos decir que tiene tres componentes principales. La organización y gestión de la información, que es la infraestructura de datos espaciales, que a su vez tiene componentes como la base de datos, servidor de mapas, geoportales, etc. La parte de análisis avanzado, que es la que van a utilizar los técnicos más especializados de la plataforma, que es el sistema de información geográfica, más toda la parte de estadística para poder lanzar algoritmos geoestadísticos, y luego la parte de trabajo de campo. Las tecnologías que utilizamos, como comentaba, para cada una de estas partes son GVSIC Online, GVSIC Desktop, más la librería R y Line Survey y GVSIC Mobile. Teniendo en cuenta que todo es software libre, interoperable, que sigue estándares, que es integral en el sentido de que todos estos componentes están integrados, y que es integrable, como decía, con cualquier otro sistema de información. Vamos a ver cada uno de ellos. GVSIC Online es la plataforma para integrar la infraestructura sobre, como decía, la que se va a organizar toda la información. Permite gestionar de forma muy eficiente cualquier dato con componente espacial. Generar visores de mapas en tiempo récord. Podemos generar un geoportal o visor de mapas en menos de un minuto, por lo cual estamos hablando de segundos para poder compartir información, tanto privada como de manera pública, si quisiéramos. No hay ninguna limitación en cuanto a generación de geoportales o visores de mapas. Y, además, durante el proyecto se han ido desarrollando nuevos plugins que facilitan todavía más el manejo por parte de los usuarios del Gobierno de Córdoba y de los distintos cuerpos de seguridad. Bueno, esta es una imagen del tipo de aplicación que podemos hacer con GVSIC Online. Aquí estamos viendo una determinada tipología de delitos, en la cual se está mostrando, además, información del centro medio de estos delitos y su distribución en la ciudad de Córdoba. Permite hacer aplicaciones como las que veis ahí, con todo tipo de herramientas. permite, además, realizar edición alfanumérica y edición gráfica y, como decía, también encuestas que os mostraremos. Permite consultar tablas de atributos, hacer impresión avanzada y tiene una interfaz bastante sencilla de manejar, ¿vale? en la cual podemos crear todo tipo de leyendas, tener bibliotecas de símbolos, etcétera. Algunos de los desarrollos que se han hecho interesantes para este proyecto sobre la base tecnológica de GVSIC Online, por ejemplo, un plugin o un complemento que se llama Safe Folder, que permite el que ni siquiera tengamos que entrar al sistema para actualizar una información, sino dejando una cartografía, en este caso Safe Files, directamente en un directorio específico, en una estructura de carpetas, el sistema actualiza diariamente la información. O también el plugin llamado ETL, de Extracción, Transformación y Carga, que a partir de ficheros CSV de texto o hard de cálculo, genera las capas cartográficas necesarias. Esto es porque determinadas informaciones delictivas se toman directamente en estos formatos. Una parte que también era muy interesante era el soporte de datos temporales y se ha incluido dentro de la plataforma para poder analizar tanto la evolución de una determinada información, como pudiera ser la tipología de un tipo de delito, en un rango de fechas o en un momento concreto. Y poder consultar por meses, días, horas, años, etc. Y como decía, pues otra de las componentes que era interesante es toda la parte de encuestas geoposicionadas. ¿De acuerdo? Bueno, que se ha utilizado la Insurvy. Para que veáis, estos son dos escaneados de una parte de la encuesta de victimización que se tomaba, en la cual había en torno a más de una decena de páginas en la que se toman todo tipo de datos, lo cual es complejo ir a campo y tomar todos estos datos, luego traspasarlos a formato digital, luego geocodificarlos y en muchos casos no se tenía ni la posición de donde habían sido tomados. Son encuestas que no solo se toman datos relacionados con el delito, sino también se intentan establecer una serie de tipologías en cuanto a niveles socioeconómicos que puedan realizarse estudios posteriores enlazando toda esta información. Ahora lo que se tiene es esto. Desde el propio Geovesic Online se activa la aplicación de encuestas y vamos a poder ir tomando encuestas geoposicionadas en la cual tenemos toda la información en formato digital e intentando también evitar escribir lo máximo para normalizar al máximo la toma de datos. También se ha añadido un gestor de capas base mejorado que permite añadir cualquier cartografía base, porque no en todas las ciudades de la provincia se tiene una cartografía completa, con lo cual podemos usar cartografía de distintos proveedores, como OpenStreetMap, Google Maps, Bing Maps, etc. Se han añadido nuevos tipos de leyenda, de mapas de calor y de agregados, que permiten representar la información. En este caso, saber cuántos elementos hay en una determinada posición. Esto es porque en algunos casos es bastante frecuente en el tema de criminología el representar datos a eje de tramo de calle, con lo cual sabemos que en un determinado punto puede haber 5, 7, 8, 1 o el número que sea de determinadas incidencias. Y también el soportar leyendas de calor que podamos definir de una manera que podamos representar lo que se llaman los hotspots de manera visualmente agradable y reconocible. En la parte de escritorio se utiliza como software base GVSID Desktop, que es un sistema de información geográfica multiplataforma que tiene distribuciones instalables y portables y que puede ser personalizable en distintos lenguajes de programación. Muy importante la integración con R y el soporte de todo tipo de estándares. Bueno, se han desarrollado distintas mejoras como nuevos geoprocesos, nuevas leyendas, como las que encontramos también en GeoVSID Online, como el mapa de calor y de agregados, geocodificación o algunos desarrollos más propios de criminología. Ahí veis algunas imágenes. Uno de estos desarrollos es el algoritmo de Rosmo, que ha sido proporcionado por un departamento de investigación de la UNAM y que permite calcular la probabilidad de residencia habitual de un asesino serial. Hay otros algoritmos que están disponibles en la aplicación relacionados con todo este trabajo policial, como puede ser el cálculo de densidad de población en una determinada área, muy útil para calcular, por ejemplo, cuando hay una concentración de personas o una manifestación, cuántas personas hay habitualmente y, como decía, distintos tipos de leyendas que nos permiten representar de forma más eficiente toda la información que tiene que ver con delincuencia. La integración con R permite obtener este tipo también de resultados. Estas capturas provienen de un taller de criminología que utilizamos usando estas tecnologías y utilizando los datos de la policía de Reino Unido. En el cual se pueden obtener gráficas no sólo de la información actual por todo tipo de delitos, hacer análisis estacional, hacer predicciones, sino cosas tan simples como pasar miles de datos a una tabla que nos permita, estudiando muchos ficheros, tener una información reconocible de qué está pasando en cuanto a delincuencia en una determinada área geográfica. Y para acabar, esta GBSI Mobile, que como os decía, es un complemento para tomar datos en campo, la ventaja que tiene respecto al uso de Lanesarvey junto a GBSI Online es que podemos trabajar en modo offline, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis algunas capturas de pantalla en las cuales veis la parte de mapa o distintos formularios que se han establecido y la interfaz de entrada a la aplicación que es muy sencilla de usar y que, como digo, está integrada tanto con GBSI Online como con GBSI Desktop. Concluyendo, se dispone de una plataforma para todo lo que tiene que ver con el trabajo policial, el crime mapping integral, potente, en software libre, que optimiza muchísimo la gestión y el análisis de la información y que, desde nuestro punto de vista y tras hacer un análisis del estado del arte, es una solución muy innovadora de impacto en el uso de tecnologías geospaciales para el análisis delictual y que estamos seguros que se va a implantar cada vez en más organizaciones. Bueno, cualquier duda o pregunta que tengáis o interés en implantar GBSI Cray en vuestras organizaciones, en vuestras regiones, pues podéis contactar con nosotros en el email que veis ahí. Por último, quería mostraros un pequeño geoportal realizado a modo de demo que hemos hecho para que vierais y la interfaz de la plataforma de infraestructura de datos espaciales de GBSI Cray. En este caso, pues tenemos una parte donde vamos a gestionar usuarios y grupos, que además puede enlazar con cualquier gestión de usuarios y grupos que ya tengamos en nuestra organización. La parte de servicios donde vamos a gestionar las capas y fuentes de información, que es muy sencilla. Podemos tener grupos de capas, podemos tener capas, simbología, para aplicar distintas simbologías a la información. Incluso podemos tener, como veis aquí, voy a entrar en una que tenemos de prueba, una biblioteca de símbolos, con lo cual podemos aplicar de forma muy fácil cualquier simbología. Y luego la parte de proyectos que lo que vamos a tener es los distintos visores de mapas o geoportales de la aplicación. Esas son, digamos, las partes principales. Vamos a abrir uno de estos geoportales y aquí veis que tenemos una serie de información en la cual tenemos distintas capas base, OpenStreetMap y BitMax en este caso, y distinta información que puede ser interesante. Por ejemplo, botones salva, que es un determinado tipo de elemento. En este caso es un botón de pánico para temas de violencia de género, donde ha habido denuncias de drogas, información relativa a la Secretaría de Seguridad, de kioscos denunciados con venta de drogas, victimización repetida. Aquí utilizamos una serie de algoritmos que permiten predecir cuando ha habido un determinado incidente, cuándo se va a repetir en menos de 30 días y dónde, con un determinado nivel de probabilidad. información de todo tipo, en cuanto a distintos tipos de incidencias, etc. Lo veis por ahí, mucha información que podemos consultar y que vamos a tener disponible en nuestra aplicación. Simplemente es una pequeña demo para que veáis un ejemplito de lo que puede tener. En cuanto a información, simplemente estamos visualizando capas, no estamos haciendo ningún análisis como todos los que os comentaba que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Dónde están las cámaras o dónde estaban las cámaras de seguridad, dónde están ahora, que esto se podría cruzar con mapas de calor y mapas de cobertura, dónde se establecen controles o dónde se van a establecer determinados controles de alcoholemia o de seguridad, para tráfico, cuadrantes a nivel policial, etc. Bueno, pues nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos y especialmente a GeoForAll Iberoamérica por permitirnos realizar este webinar. ¡Gracias! ¡Gracias!